La red independentista basca es una red de personas independentistas que se creó hace año y medio, en febrero de 2010, y bueno, que ese mismo año a su lanzamiento en una fórmula se lanceó la publicación de la Red Rieguna, que es la diada basca, pues como que organizamos esa red Rieguna y lo hicimos de una manera abierta y participativa, lo hicimos de las propias personas independentistas, las convocantes, y de hecho, una gran sorpresa, que 10.000 personas, pero las que convocan, que sea de Rieguna, en la que participó más de 20.000 personas que no son. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la red independentista basca está en la calle, está en la sociedad, estamos trabajando, y de hecho somos cada vez más. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se crea la red independentista? Pues porque somos muchas y muchos los que pensamos que en el siglo XXI, cualquier pueblo, cualquier nación del mundo, la única opción para seguir siendo, seguir existiendo es la de tener protestados, y no estar permanentemente luchando contra la asignación, sin un futuro. Y en ese sentido pensamos que nuestra función fundamental de esta red independentista tiene que ser la de conquistar las mayorías, mayorías amplias, suficientes para que el día que nuestro pueblo pueda decidir su futuro, pues esas mayorías decidan dentro del juego democrático el camino de la independencia. En ese sentido, hay un trabajo largo que hacer, porque de hecho lo primero que hay que hacer es sacar, visualizar el independentismo, que en muchos aspectos es invisible. En ese planteamiento de visualización es la participación de la gente, hay que crear una red amplia, hay que interconectar personas y hay que poner en marcha una ausular, que es que era un trabajo en común gigante, de miles y miles de personas independentistas. Bueno, de alguna forma pensamos que el independentismo está también criminalizado, hoy en día se ve claramente que cualquier profesional, cualquier persona que tiene un negocio, cualquier empresario, si se presenta ante la sociedad como independentista, automáticamente eso resulta negativo para su profesión, para sus negocios. Entonces la forma de superar esta criminalización es el hecho ese de que realmente salga a la superficie del independentismo, que con toda naturalidad, cada vez más personas aparezcamos como independentistas y eso ayude a que día a día, año a año, más personas sean públicamente independentistas. En ese sentido, nuestra red es, como he dicho, de personas, estamos en la política, porque ya acabo somos un movimiento político, estamos hablando de un tema político, pero no estamos en el campo de juego de los partidos políticos. No pretendemos participar en ningún evento electoral, ni participar en ninguna institución, sino que nuestro trabajo es social, es un trabajo de crear las condiciones, de crear ese trabajo hacia la independencia. Y luego, pues no tiene fronteras, porque no solo hay personas interconezadas en la red en Euskal Herria, sino que hay una comunidad vasca amplia en el mundo, hay personas vascas también en Cataluña, hay muchas vascas y muchos vascos, así como en Cataluña, pues puede haber en Madrid, pero puede haber en América, puede haber en Asia, y cada vez más, además hay gente joven, que hoy en día con la movilidad laboral resistente, pues está viajando a todas las puntas del mundo. Tenemos que interconectar toda esa gente, entonces no tiene fronteras, no tiene límites, es una red global en ese sentido. Y bueno, lo que queremos con este trabajo de alguna forma también es reinventar el independentismo del siglo XXI, el siglo XXI, pues trae nuevos fenómenos, nuevos fenómenos globales en muchos casos, y creemos que desde el independentismo, desde el proyecto de futuro de independencia para nuestro pueblo, hay que dar respuesta a todos esos fenómenos globales, y eso tiene que ser un trabajo conjunto de miles y miles de personas independentistas. Además, otro elemento clave es el concepto de independencia. Cuando hablamos de independencia siempre se plantea este debate en un terreno utópico. Parece que lo que manda es las cosas a corto plazo, los elementos tácticos, y bien, hay muchas siglas que plantean que estratégicamente su objetivo último es la independencia, pero luego en el juego político diario lo que manda es el franticismo, y la independencia queda en ese terreno utópico. Nosotros pensamos que es momento de traer la independencia de ese espacio utópico al debate político real de cada día. Además, día a día se está viendo que hoy en día no se puede hablar del futuro de la España ni de Cataluña, y en profundidad, con seriedad, es sin contemplar la opción de la independencia. Y bueno, ese es nuestro planteamiento, es las características de nuestra red, que se va extendiendo tanto geográficamente, creando núcleos independentistas, pueblo a pueblo, barrio a barrio, a nivel comarcal, eso es totalmente asimétrico, se crea allá donde hay a personas independentistas y dispuestas a trabajar conjuntamente. Otra palabra, la pluralidad. La pluralidad es fundamental a nuestro entender, personas independentistas de todas las sensibilidades independentistas. Pero luego esa red no se tiene que extender solo geográficamente, sino que también por sectores, en el mundo de la economía, en el mundo de la comunicación, en el mundo del derecho, en el mundo del arte, en el mundo creativo, entonces ahí se van creando diferentes nudos, nodos, intercomunicados, interrelacionados, y creemos que esa red tiene que ser cada vez más cúpida, y como he dicho, sin fronteras, abierta, participativa y muy plural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!